Los drones ahora se tienen que cuidar de los rayos láser La nueva generación de armas láser compactas de la compañía Boeing nos muestra sus avances con esta prueba realizada en California, en la que derribó un vehículo aéreo no tripulado en movimiento de los comúnmente llamados drones. Este nuevo sistema de armas usa un láser de hasta 2 kW dirigido a la cola del drone para deshabilitarlo y hacer que choque. Este sistema es mucho más efectivo que usar un misil, que representa un costo de hasta 3 millones de dólares. En contraste, disparar este láser solo cuesta unos cuantos dólares. Pero este láser no es del tipo de los que se encuentran a la venta comercialmente, sino uno especial para el que Boeing desarrolló los sistemas óptico y de adquisición de blancos. Cuenta con precisión exacta y se asegura de que no haya obstrucción en la línea de vista antes o más allá del blanco, pues a diferencia de los misiles, el rayo láser continúa su camino después de penetrar su objetivo. Boeing desarrolla este láser para el ejército de los Estados Unidos, quienes necesitan tener la capacidad de destruir drones enemigos rápidamente y sin que sea muy caro. La compañía no especificó cuándo estaría listo.